Hola, soy el profe Andalón y si quieres hacer una división entre polinomios utilizando la regla de Ruffini, en este vídeo te explico paso a paso cómo hacerlo. Para dividir a un polinomio entre un binomio de grado 1, es decir, donde la variable en este caso x tiene exponente 1, se recomienda utilizar la regla de Ruffini para hacer el procedimiento de forma más rápida. La regla de Ruffini comienza con esta división y en la parte superior derecha se trabaja con el divisor, en este caso x menos 3, pero se iguala siempre a 0 para resolver la ecuación, en este caso despejando a x se llega que tiene que tener un valor de más 3, el cual se coloca en esta parte. Luego se observa el polinomio que es el dividendo y como es de grado 3, entonces vamos a colocar este máximo exponente y se escribe de forma decreciente hacia la derecha, entonces el siguiente grado es 2, el siguiente grado es 1 y finalmente se tiene grado 0. Siempre se escribe el exponente mayor y todos sus grados inferiores hasta llegar al exponente 0, sin importar que se tenga o no ese término en el dividendo. Después se coloca su coeficiente en la parte de abajo, en este caso x a la 3 está multiplicado por un 10 positivo, x a la 2 está multiplicado por un menos 33, x a la 1 está multiplicado por un 5 positivo y finalmente x a la 0 o el término independiente es más 12. Una vez que se tiene esta información se baja el coeficiente principal o el número que multiplica a la variable con mayor exponente, en este caso 10 positivo y se realiza la multiplicación en este caso de 3 por 10. Su resultado se coloca en la siguiente columna a la derecha, más 3 por más 10 es más 30 y luego se realiza la operación de suma o resta dependiendo los signos de los números que se encuentren en la columna. En este caso los signos son diferentes, así que es una resta, hay más negativos que positivos y la diferencia son tres unidades. Después se repite este procedimiento, 3 multiplica en este caso a menos 3, se obtiene menos 9, se coloca en esta parte de la regla y se simplifican los números que se tengan, otra vez tienen diferente signo, así que es una diferencia de cuatro unidades pero hay más negativos que positivos. Finalmente se multiplica este 3 por el menos 4 y al final más por menos es menos y 3 por 4 12. Al realizar la operación de 12 menos 12 se obtiene como resultado final un 0 y este último valor representa el residuo o resto de la división. Y la siguiente posición a la izquierda del residuo representa el coeficiente que multiplica a la variable x a la 0, el siguiente el coeficiente que multiplica a la variable x a la 1 y el siguiente representa al coeficiente que multiplica al siguiente grado mayor que es x a la 2. Es decir, se obtuvo 10x a la 2 menos 3x menos 4 que es el cociente de la división. Por lo tanto el resultado de esta división es igual a 10x al cuadrado menos 3x menos 4 ya que su residuo es igual a 0. Y no importa si se quiere realizar una división entre un polinomio, en este caso de grado 4 que le hagan falta algunos grados, siempre que el divisor sea un binomio de grado 1, se puede utilizar la regla de Ruffini para hacer esta división entre polinomios. Empezando con el divisor igualarlo a 0, se resuelve su ecuación y se coloca el valor en esta parte de la tabla, aunque es una cruz. Después, como el polinomio es de grado 4, se coloca la variable con este exponente 4 y después vamos decreciendo grado 3, luego grado 2, grado 1 hasta grado 0. No importa que no se tengan en el dividendo, se anotan todos. Debajo de ellos se coloca el coeficiente por el cual se está multiplicando, así que x a la 4 tiene a más 2, x a la 3 no está presente, por lo tanto está multiplicado por 0, x a la 2 tiene menos 1 como coeficiente, x a la 1 no está presente, así que tiene un coeficiente 0 y el término independiente, es decir, x a la 0 es más 3. El procedimiento, una vez que se anotó todo esto, consiste en bajar el coeficiente principal y se realiza el siguiente procedimiento. Se multiplica menos 2, en este caso por más 2, da como resultado menos 4, se coloca aquí y en esta parte se hace suma o resta dependiendo los signos de los valores que se tengan. 0 menos 4 da menos 4, se continúa este procedimiento hasta llegar con este último valor que representa el residuo o resto de la división. Los valores que están a su izquierda son los coeficientes del cociente, pero hay que tener en cuenta que la primera posición representa x a la 0, la siguiente x a la 1 y así hasta terminar, en este caso x a la 3. Recuerden, nunca podemos saltar grados. Empezamos con 0 y así hasta que terminamos cada columna. En este caso el cociente es 2x a la 3 menos 4x a la 2 más 7x menos 14 y como el residuo no es 0 se escribe como más 31 entre siempre el divisor que es x más 2 y de esta forma se representa el resultado de una división cuando su residuo no es 0. Espero te haya gustado la explicación de este vídeo. No dudes en suscribirte, compartir el canal de Math2Me porque tenemos muchos vídeos que te pueden ayudar para que las matemáticas sean cada vez más fáciles.